Bolivia, para poder participar, ha analizado con todo el equipo sobre los temas que tienen incidencia y puedan ser transmitidos en esta Asamblea Mundial de la Salud. Dentro de ellos, para nosotros, un logro grande que ha sido encabezado por nuestro presidente y ha sido materializado y operativizado a través del Ministerio de Salud, es el Sistema Único de Salud. Dentro de un pilar que tiene y ha planteado la Organización Mundial de la Salud, el acceso universal a la salud. Para Bolivia, esta es una realidad, una realidad que ha iniciado con la modificación de la Constitución Política del Estado en la cual establece que la salud para Bolivia es un derecho humano y al ser un derecho humano es que viene siendo materializado con la construcción de un Sistema Único de Salud. El Sistema Único de Salud ha permitido y permite actualmente que desde una simple curación, desde una simple atención, hoy en día está cubriendo, gracias a este seguro, cirugías complejas. Cirugías complejas que se desarrollan en un segundo o un tercer nivel, como ser cirugías oncológicas. Está permitiendo realizar servicios de hemodiálisis. Estamos realizando trasplante renal con un costo en la parte privada de más de 50 mil dólares. Hoy en Bolivia eso se hace de manera gratuita, gracias a que estamos implementando nuestro Sistema Único de Salud.